De la escalera, de la escalera ¿Puedes aguantar ahí? Te cuido toda la puerta Muerto ¿Está mancha por la puerta el rojo? Bueno, hay otro más ¿Cómo me quedo quieto? ¿Avan esa puerta? Vale, estoy cargando Estamos muy pegados, no, me voy a quedar quieto nomás Ya va, me voy a traer las casas Muerto el de fondo, tiene que venir alguien por atrás, ¿vale? Mi gente, antes de empezar con el vídeo, deciros que Eneva, patrocinador de canal, trae ofertas como de costumbre Ofertas y novedades, como por ejemplo God of War, Ragnarok, ahora en PC Sale el día 19, es decir, sale mañana Así que si queréis tenerlo con muchísimo descuento Lo podéis comprar aquí en Eneva, ¿vale? Podéis ver ahí absolutamente todas las ofertas Para aquellos que no os guste otra cosa que R6 Ponéis la sección de R6 Escribirse ahí Rainbow Six Y tendréis aquí absolutamente todo Que queréis juegos para PC Porque vais a cambiaros de consola a PC Lo tenéis aquí súper barato, ¿vale? Que en lugar de esto lo que queréis son Créditos R6 Pues los buscáis, ¿vale? Porque también hay créditos R6 bastante baratos Aquí lo tenemos para poder comprarlo, ¿vale? Tenemos tanto esto de 18, 20 Obviamente te salen más baratos Si compras las más grandes, ¿vale? Como por ejemplo esta de aquí Que esta sería la de... Si no recuerdo más, 50 euros O 40, 40 y algo No recuerdo, ¿vale? Pero en fin Lo he dicho mi gente De hecho mira, me acabo de dar cuenta Que también tienen los packs estos así Que te ven en concreto incluido Muy bien hombre, claro que sí Bueno, bueno, sin más mi gente Usen a Neva a través de mi código Mi enlace, mejor dicho Que está abajo en la descripción En la primera línea de los comentarios Casi siempre Un placer en el vídeo Hasta ahora Nena de aquí, ¿eh? Bueno, ahora sí Acaban de meterse dos personas en el medio Ah, me mató toda otra de la pared Hija de puta ¿Me puedo revivir a ti? Creo Oh, no De la escalera De la escalera ¿Puedes aguantar ahí? Te cuido toda la puerta Muerto Me quedo quieto Vale, estoy cargando Estamos muy pegados No, me voy a quedar quieto nomás Ya va El mito se va a atrás de las casas Muerto el de fondo Tiene que venir aquí por atrás, ¿vale? Voy a droñar O sea que estoy acá dura Yo miro escaleras de azules Si, no Ya que te la vas a pasar mirando a Ari Yo creo que está bien, ¿eh? Sí, a mí Creo que escuché uno por motos Con un dron Me tenéis cámara en garaje, ¿verdad? Túnel no vi, ¿eh? Ojo Vale En el punto Vale, dos puntos Él hasta atrás de la barra El último no se me embutearon Dame un segundito Que voy a abrir Te abro la pared de aquí delante, ¿vale? Ah, este dron no corre, coño Hay Capcom en puerta doble, ¿eh? Puedo seguir droneando Dame un segundito Dame un segundito, ¿vale? Dame un segundito Vale, cámara activa Voy a ver túnel No sé si hay alguien por aquí No he visto nada en túnel, ¿eh? Ay, mierda Que tengo No tengo Tengo todo esto más Espérate Que voy para allá A romper más mierdas Creo que está atrás de la barra La vela Vale, te la he hecho, ¿vale? He roto ahí un montón de Climb ahorita O sea, de Capcom Tiempo de sobra Ay, no No me da tiempo Vale, me ha roto Vale, muerto No, no me ha roto ahí un montón de tiempo de sobra Vale, tengo tiempo de sobra Tengo tiempo, sí Tengo tiempo de sobra Tengo tiempo de sobra Tengo tiempo, sí No lo he visto, tío No sé por qué. Por el ángulo de haber roto el drone. Se ha estado muy cerca. Está bene, está bene. Para la próxima, Ari, tú disparas al bicho ese, que eso es todo guayable, ¿sabes? Al marito ese. ¿El qué? ¿Al mueble donde estaba Laila, creo que era? Le disparé a mí. Ah, pues disparas más fuerte. Disparas más fuerte todavía. Con más intensidad. Se hagas tú. Pues le ganas, Ari va a disparar, hombre. No, pero a ver. Gracias, gracias. No, que seguramente… No, no le diste. No te doy ayuda. Seguramente le diste, digo no. Arriba ganaron. Venga, va. Fiau. Ahora tiene turbo esto. Me olvidé que existe esto. Sí, sí. Lo peor es que estaba con flores. He querido darle el turbo y digo, joder, se nota mucho la mierda esta, ¿eh? Para que acatucumbras ahí al turbo este y no veas. ¿Por descarte o están en puti o están en bar? Cierto. Sí, capitán. Ahí me dejó poner tu código, Melo. Sí, perfecto. Mira, a ver qué me pone. Gracias, tío. Gente, bueno, lo repito, ¿vale? Tengo código de creador en Ubisoft, ¿vale? La story, en este caso solo es para la web, para la story de Ubisoft. Es caramelo a seca, ¿vale? Puede que estén en bar. No, toma ya. Eh, no. Estén en prostitutas. Vale, puti. Vamos directamente hacia allí, ¿eh? Vale, vamos por allá directamente. Caramelo, caramelo, caramelo. Me molaría que pusieran ese código dentro del juego en sí. Porque es lógico, porque la gran mayoría compramos las cosas dentro del juego. Pero bueno, ahí salgo. Toror, toror. Vale, rompe ahí, tiempo de sobra. Vale, tenemos uno metido a la derecha de la apertura. Voy a abrir acá. No he podido darle ninguno. Cuidado, alguien contigo. Puerta, puerta, puerta. Hay una Claymore en la puerta. Sí, pero te puedes disparar igualmente. Sí, sí, sí. He quedado ti, eh, Cermit. Qué pago, Barta. Han roto Claymore, eh, ojito. Puede inmortal. Suerte, Melo. Me cago en la derecha parió, tío. Tengo que meter mierdas, tío. A mí que lo parió. Eh. Venga. Tengo que meter una puerta. Ok. Yo entro al Ren. Dale, dale, guachepino. Entra, que está allí. En el Ren la el. En el... Con el Ren está la Ela. No con el Ren. Vale. Vale, bueno, bueno. Es que, tío, como tenía los putos nombres cambiados, digo, entra, tú. Digo, no. ¿Quién es esa de allí? Vamos con la va. Y me quería decir a Ari, tío. Digo, entra... Tú, el de allí. Mira, me da descuento del 0,01 dólar. ¿En serio? Vos, disfrútalo, eh. Te habéis contado... No, no. No te habéis contado. Le debes dinero, ¿sabes? Caja de zapatos. Caja de zapatos. Siempre, sí, sí, sí. Capilla... Vale, un castle... Perfecto. Bueno, yo que quería levantarme rápido tras el flores ese para ir detrás del reductivo. Sí, no. La... La feed de kills es una locura. Llevo 7, 2, 0,00. Ey, aquí estamos ganando. Esto es un trabajo de equipo, amigos. Exacto. La kill es lo de menos. Ah, aquí se refuerzan. Pero aquí... Esto de normal no lo hagáis. Esto es para... Para este modo, ¿vale? No, siempre. Tiene que hacer siempre esto, eh. No, no. Jamás. Qué divertido era en las partidas delante. Te mandaba y está todo cerrado en una bomba. Sí, sí, sí. Mira, voy a cerrar incluso este. Voy a cerrar al exterior. O sea, que tenemos muchas puertas. Vienen por el graje, ¿vale? Tengo que no traiga un escudo o algo, ¿eh? Hmm. 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 Vale, estoy... Esto sí que es una caja de zapatos. Vale, cierro aquí. Oh, shit. Ahí te queda, guarde. Sorry. Es que antes casi me matan porque estaba fuera, tío. Te recordaremos como un héroe. Cuida para aquí. Tienes... Eh... Tocco. Ahri. 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 Pongo cargador. Corte. Ah, aquí. Oh, un fusel. Vale. Eso no sé yo, eh. Pues, pero... Va a matar el rey en el fusel. Eh, bastante malo, pero bueno. NT esta vez está bien, eh. Ha gastado mucho tiempo con ellos. Está muy bien. Oh, shit. Vale. Van a abrir... Ahí tenes otro... Ah, no. Hay una fila. No, pero ahí está todo cerrado. O sea, ¿qué estoy? Vale. Creo que le queda una candela como mucho, ¿no? Oh, yo lo tomo ahí. Eh... Le queda una, sí. Vale, van a abrir la puerta. Y ahí... Creo que es un glass, eh. Igualmente ya ha tirado dos humos. Muy buena esa ahí. A ti al fusel. Muy buena. Bien, buenísima. Hay una calia acá afuera, ¿ok? Vale. Eh. Muy buena. Bueno. Ching. He puesto... Alarma ahí, ¿vale? Para que tú lo veas. Por si suena. Sumo uno. Tengo unos guarros, pero de cuidado, eh. Tadigo. Golpen acá. Muerta nada más. Bueno. Ay, me duele. Me duele. Me duele. Me lastima. Me duele. Yo es que me está detectando. Derecha, derecha, izquierda, otra, ¿vale? Me duele. Me duele. Me duele. Me duele. Dos al mismo sitio. Ok. ¿Queréis darle la vuelta, Melo? Sí, dale. No, no. Vos, diga. Ah, bueno. La, bro, dale, eh. Aquí, eh. Ah, estoy gordo. Dale, dale. ¡Apulele! Y... Ah, estaba tirado. ¿Dónde coño ya lo tiré? Bien. Ah, lo tiré aquí a la izquierda Qué buena Sí, 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 sí Ah, pensé que me iba a ganar ya, la verdad Uh, dinero, qué buena Ah, esto está guapa, eh Vale Venga Digo, que se hace muy divertido con esto, tío Porque al final el enemigo tiene que saber cómo atacar así Los defensores tienen que al final jugar como si fueran, pues eso Cucarachas encerradas, o sea, rotas encerradas Que van a pelear a muerte Porque, ¿sabes? Que si pierden un metro Se quedan sin de fe y se mueren No podemos retroceder ni un solo milímetro Igual las chingas quedan medio contraproducente Porque es un espacio tan chico que llegas a tu team Sí, pero si te coges una allí y una finca ¿Sabes? No llegas a nadie, realmente Uy, uy, uy ¿No van a poner una Claymore en esa trampilla? Es verdad, cara flota, tío Es verdad, ya no se puede baitear No Vale, puertas hay dos en el punto, ¿verdad? Vamos a poner yo hasta aquí Sí, sí Así, ahí vamos haciendo tiempo Uy, yo vine aquí a tope Empieza la primera esta Vamos a 무� girar Y son inteligentes Nos traen en el pit Adiós Lo recordaremos Me son buenas Adelante Vale, muchas gracias Todo lo mismo Haz un operador quad AGRA Carac constantly Se va cagando Muchas gracias Zanitrijo, gracias por la suscripción Tío, gracias Utilicen los mutuos, si me dan puntos A ver, acá atrás Puede que aquí, eh Ah, sí, sí, es una persona, tú ¿Has visto? Ahí tiene que rompa ahí Y le tirase cuatro Ah, oh, oh, perdón, ahí está Perdón Ay, era buena No he pillado a Raiden Venga, haz esta más rápido que yo Aquí estoy creíble Así como se jugaba antiguamente, eh A ver los pies de los castles La gente que te diga que recuerda el juego O prefiere el juego de antes y tal Esto es el juego de antes No, cuidado, lo matas No lo matas de pedo ¡Hostia! No importa, full derecha Melok Full derecha Fuse Lo matas, lo matas a Raiden Es verdad Sí, sí, sí Rompé el mute, rompé el mute Lo roto no Está roto, está roto Vale, escondéos aquí Puedes aquí la esquina Ahí está, ahí está Ahí uno ha muerto ¡Yuhuu! ¡No, no, rompas! ¡Ah, yuhuu! ¡Vamos! ¡Hostia, baneado encima, tío! ¡Ojo! ¿Qué hace, señor? ¡Pobrecito! Se desinteró el rey No se ve más ¡Buenosito! ¡Bien, chavales! ¡Bien! Remonté Pasé de última a segundo ¡Nice! ¡Nada! ¡Pero menos! ¡Incredible! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! Pero dale Que te veo Te veo